buenos días hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en nokia 1.3 para eso hay que abrir el marcador ahora hay que pulsar aquí arriba estos tres puntos y pulsar ajustes aquí pulsamos números bloqueados y aquí podemos añadir un número introducimos un número pulsamos bloquear y ahí está como ves el número ya figura en tu lista negra para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí pulsar desbloquear y ya está como ves el número ya está desbloqueado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego